A mí mucho más peligroso que estos bulos, me parece lo que podríamos llamar las versiones oficiales. Las versiones oficiales son mucho más peligrosas porque las versiones oficiales no las lanza un fanático en Twitter o en Facebook, sino que las suelen lanzar organismos de gran prestigio, a veces los propios estados, a veces incluso instituciones de ámbito internacional, con el propósito de provocar reacciones en la población. Ustedes se acordarán, por ejemplo, de todas esas gripes terribles sobre las que nos han alertado en los últimos años desde la Organización Mundial de la Salud, la gripe aviar, la gripe no sé qué, la gripe no sé cuál, ¿se acuerdan, no? El Zika, el Zika, que prácticamente le dijeron a todas las mujeres en Sudamérica que abortaran, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Con las gripes estas consiguieron que los estados compraran millones de vacunas. ¿Se acuerdan de todo esto? Eran todo mentiras, eran mentiras que se hacen para engañar a la población. Y no son mentiras que lance un loquito en Twitter, son mentiras que lanza la ONU o mentiras que lanza la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hay gentuza corrupta en estos organismos que quiere vender millones de vacunas, porque se lleva un 10% de cada vacuna que se vende. Entonces, estas cuestiones son las que a mí verdaderamente me parecen peligrosas, las versiones oficiales. Las versiones oficiales son las cuales se manipula la gente, pero se las manipula no a mil, ni a diez mil, ni a cien mil, se manipula millones, cientos de millones de personas, cientos de millones de personas para hacer lo que le interesa a los poderosos en un determinado momento. ¿Eh? En un determinado momento.